¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. Buenos días, República Dominicana, buenos días, Latinoamérica, buenos días, mundo. Bienvenidos otra vez a Noticias CTV y mucho más a través de la señal de CTV. Martín Severino, les da los muy buenos días y la bienvenida a este, su programa matinal, para que usted se entere y conozca de los hechos más trascendentales que han venido ocurriendo en nuestro país y en gran parte del mundo. Gracias, muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar a través de sus pantallas y poderles informar de todo lo que ha venido registrándose en todas y cada una de las últimas horas que van escribiendo, ¿no?, parte de lo que es la historia moderna, la historia contemporánea de este pueblo llamado República Dominicana y también asimismo del mundo. Y agradecer a Dios que nos brinda otra oportunidad, otro chance, otro nuevo comienzo donde podemos seguir, como siempre, impulsando todos esos planes, esos proyectos, esas metas. Estamos a fin de año, pero eso no quiere decir que usted va a dejar de lado lo que ya usted se propuso cuando vivimos hoy, lo que es el miércoles 22 de diciembre, año 2021. Un placer, un honor y una distinción, como siempre, poder entrar a todos y a cada uno de sus hogares con esta propuesta televisiva. Desde ya, recordarles que puede estar con nosotros en contacto a través del canal 38 de Altiz, a través del canal 60 de Claro TV y para todos nuestros amigos de San Francisco de Macorís en el canal 60 también de Telenor, en el canal 61 del Telecable de Aster y para todos los amigos de la región Cibao, pues nosotros nos vemos por allá en el canal 38 de Éxito Visión. Gracias, muchas gracias siempre para todos ustedes que nos sintonizan desde temprano en esta propuesta que es Noticias CTV y mucho más. Hoy estaremos hablando, señores, de temas judiciales. Sigue la justicia, siguen los temas calientes y siguen los conocimientos de muchísimas desvelaciones, muchísimas cosas que se han dicho, otras informaciones que contiene el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público el pasado viernes, donde, señores, nada más y nada menos que el nombre del expresidente Danilo Medina, actual presidente de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, es mencionado 90 veces. Ya por ahí usted puede ir haciéndose una idea de la manera en cómo está siendo mencionado el exmandatario en esta situación. Hoy hablaremos también de lo que pasó en el día de ayer en la Cámara Baja del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, donde se produjo otra nueva traición al esperado Código Procesal Penal. No se conoció allí nueva vez lo que es este proyecto de ley. Tampoco se pudo llevar a cabo otra iniciativa, otro conocimiento de la puesta en el mercado de la deuda pública que conllevaría a la toma de un nuevo préstamo. Nada de eso fue posible porque, en su mayoría, la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana se retiró. Estaremos viendo, señores, qué sucedió con todo eso y muchísimas, muchísimas informaciones más que usted debe de conocer a esta hora de la mañana en Noticias CTV y mucho más. Recordarles, señores, también que es importante que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba CTVRD, donde actualmente estamos en vivo en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Usted también puede entrar a nuestro portal web www.cTVRD.com.deo y disfrutar, señores, de todo lo que nosotros diariamente hacemos aquí el día, los últimos días del mes de diciembre, pues matizados por una serie de lluvias que están provocándose y produciéndose en distintas partes del país, según el informe que hoy ofrecía la ONAMEC, no hay, o hay más bien una alta probabilidad de que una vaguada que se está acercando al territorio nacional esté produciendo lluvias sobre lo que es la parte noreste, sureste y la cordillera central de nuestro país en este miércoles mitad de semana. Así que para todos nuestros queridísimos amigos que desde allá nos siguen, ojo con esas lluvias y para agua en mano para todo lo que va a ser el desarrollo de este día y de todas las situaciones que se estarán viviendo por ahí con respecto a estas lluvias que estarán acaeciendo en gran parte del país. Eso es, señor director, usted es una estrella. Ahí vemos parte de cómo anda desde una vista satelital el panorama en República Dominicana, las lluvias puede que estén produciéndose y llevándose a cabo, pero sí, señor director, hoy necesito que me caiga atrás o yo caerle atrás a usted, pero lo que sí, señores, es que se producirán lluvias y unas cuantas precipitaciones en algunos puntos del país y hay que protegerse de todo eso que estará aconteciéndose. Si ya tenemos por ahí, señor director, la oración del día para pasar con ese momento agradable, momento importante, ¿no?, en el cual nosotros entregamos y ponemos en manos del Todopoderoso este día, este nuevo comienzo, esta iniciativa para tratar, señores, de tener un mejor y novedoso día para todo lo que se nos da diariamente. La oración de este miércoles dice de la siguiente manera, Señor, hoy quiero orar a la luz del Salmo 91 para ofrecerte mi vida y cada una de mis acciones. Tú eres mi guía y mi mejor amigo. Tú conoces mis sueños, mis necesidades y también mis preocupaciones. En este día quiero habitar en tu abrigo y morar bajo tu sombra para que sea tu mano potentosa la que me defienda del cazador y de toda amenaza destructora. Quiero consagrarte de manera especial a mi familia. Protégelos, guárdalos, bendícelos y permite que puedan gozar de tu presencia. Te pido especialmente por aquellos familiares que están pasando momentos difíciles para que sientan tu poder y bondad y puedan encontrar esperanza y solución a sus dificultades. Sé nuestra roca de refugio y aquel hermoso valle de aguas frescas donde podremos descansar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea, señores, que hoy, por los días que restan del año, pues todo pueda seguir aconteciendo de una manera tranquila, de una manera serena, todo en calma, todo muy pausado, todo muy tranquilo. Eso es lo que nosotros queremos para la finalización de este año. año que se ve amenazado por la circulación de la variante Omicron ya incluso en Panamá y en Colombia. Fueron detectados varios casos. De hecho, en Colombia se detectaron tres casos de la variante Omicron en pasajeros que venían procedentes desde los Estados Unidos y de España. Pues dos son colombianos y uno es estadounidense. Estas detecciones de la variante Omicron fueron detectadas en esos pasajeros y desde ya la variante Omicron, con el conocimiento de esta nueva información, de la presencia de la misma, tanto en Panamá como en Colombia, ya son ochentas, donde las naciones, donde se encuentra haciendo presencia a la variante Omicron del COVID-19. Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, la llegada de la variante Omicron a República Dominicana es inminente. El Ministerio de Salud Pública dijo estar preparado para toda esta situación y para la inminente llegada de lo que sería esta variante Omicron que ha puesto en vilo tanto a los Estados Unidos como a España y se espera que en enero ya para toda Europa la variante Omicron sea la que domine los casos de positividad que se produzcan en todas las naciones de allá. Ya en Estados Unidos se ha desplegado un plan incluso por parte del mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha tomado la iniciativa de tratar de llevar vacunación casa por casa y ya la variante Omicron, la mayoría de los casos detectados diariamente son pertenecientes a esta variable. que decir, continuar cuidándonos, continuar velando para que todo salga bien. Esperamos que en estas festividades navideñas donde el dominicano pues no es un desconocimiento para nadie que nos gusta compartir, nos gusta relacionarnos, pues tratar de realizar el mayor cuidado, el festejo de estas fiestas. Yo recomiendo de manera particular que si usted se va a su campo, se va a reunir con la familia, pues lo mejor, la mejor decisión que usted puede tomar es hacerse una prueba, tanto usted como todos los que vayan a viajar con usted, una prueba de COVID-19 para así garantizar más la salud de la fiesta, porque es difícil que quizás un familiar vaya enferme a los abuelos, enferme a los viejos, entonces ahí se produzcan más situaciones difíciles. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo que es mejor cancelar todas las fiestas, que se cancelen vidas que no se pueden recuperar por el temor del avance y la alta y la rápida manera en que se contagia y se distribuye, se esparce por todos los organismos humanos lo que es esta poderosa variante de Omicron. Daremos seguimiento a todo lo que sigue ocurriendo, pero es considero oportuna esta decisión, usted va, se realiza su prueba, sale negativo, bueno, yo estoy seguro, yo puedo ir allá y cuidarme, y es una recomendación que todo el que se va a reunir, el que se va a estar reuniendo con sus familiares, debe de tratar de llevar a cabo, no, así mismo a su regreso, ya a las labores, luego de las festividades navideñas, usted también, realizarse otra prueba para cuando usted vuelva a su puesto de trabajo, a compartir con sus compañeros, no, usted vaya con la garantía y la seguridad, de que usted no está infectado de ninguna variante del COVID-19 y que usted podrá desarrollar su trabajo, tenemos que entender que tenemos que cuidarnos nosotros, nuestros familiares, y a nuestros compañeros de trabajo también, que forman parte, no, de nuestra familia, y eso es algo que se debe de hacer y que se debe de cuidar. Las medidas aquí se han estado relajando un poco, pese a esta situación de Omicron, cómo se está manifestando en el mundo, usted entra en algunos lugares, la exigencia del documento que acredita, la vacunación no, está siendo muy reducida, el Plan Nacional de Vacunación vio una rentalización otra vez de sus actividades, luego de que el pasado 18 de octubre se produjeran pues en la iniciativa donde se estuvo exigiendo a las personas que debían demostrar su tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos y a lugares privados para poder realizar sus actividades tanto recreativas, tanto personales y así sucesivamente, pero hay que tener cuidado con eso y creo que que es oportuna la recomendación que hoy les traigo a todos ustedes mis queridos amigos que siguen diariamente Noticias CTV y mucho más y ya entrando de lleno con las informaciones miren continúa la situación continúan las revelaciones en el día de ayer veíamos como Jenny Berending se daba respuesta a las reacciones del partido de la liberación dominicana con relación pues a la mención que ya se conoce en un expediente en un documento de 3.445 páginas ese es el total de páginas que tiene la acusación depositada el pasado viernes por el ministerio público en la cual se hace mención del expresidente Danilo Medina en 90 ocasiones en 90 ocasiones el presidente Danilo Medina es mencionado en esa situación y no por ser parte o estar siendo acusado directamente sino por actuar como bien lo define el documento de como escudo protector de las operaciones que estuvo realizando por tras bambalinas tras las cortinas su hermano y principal implicado en el caso antipulpo el señor Alexis Medina Sánchez una serie de revelaciones importantes de las supuestas operaciones y acciones que se estuvieron operando en el país atrás de los escenarios como decíamos aquí y escudado supuestamente por el presidente de la república Danilo Medina ya se habla de que es un clan ya se habla de que la familia Medina Sánchez se apoderó de lo que son las arcas del estado a través del poder a través de las influencias a través del tráfico de relaciones pues estos hicieron posible una serie de lo que son beneficios que en su momento apoyaron y fueron a beneficiar las operaciones que realizaba tanto el señor Alexis Medina con sus empresas y todos los demás señalados ahí en el entramado societario que define el ministerio público se estuvo ejecutando pero lo que sí es que esta situación sigue continúan los señalamientos y ahora una de las hermanas de él también es presidente de la república Danilo Medina está siendo mencionada tanto ella como su esposo están siendo vinculados en esta situación y todavía señores todavía no se ha conocido del todo lo que serán todo lo que se estará conociendo cuando ya se entre de lleno en el juicio de fondo con este que es uno de los casos uno de los tantos casos que ha venido poniendo en juicio en la palestra pública en los tribunales el ministerio público en esta nueva gestión de la señora procuradora general de la república Miriam Germán Brito se hablan y se han dicho muchísimas cosas en relación a todo eso como lo que es que el entramado de la red criminal antipulpo utilizó a empleados de instituciones sin perfil financiero para realizar operaciones millonarias en las empresas del imputado Alexis Medina Sánchez así lo establece el expediente la acusación formal en contra de Alexis Medina Sánchez y los demás implicados y llama mucho la atención de que el 95% de estas operaciones se estuvieron llevando a cabo señores a través del banco de reserva de la república dominicana y que ahí están involucrados en una serie de sucesos y demás tanto Donald Guerrero así como también Donald Guerrero que era una de las figuras importantes en el mundo de las finanzas uno de los funcionarios financieros importantes de los pasados gobiernos del ex presidente actual presidente del PLD Danilo Medina se habla de que también a la llegada del presidente Danilo Medina el 16 de agosto del 2012 al poder en la república dominicana y con el nombramiento de uno de sus cuñados al frente de Ede Este se estuvo hablando de que esa institución fue utilizada como una institución financiadora de las campañas tanto del mismo Danilo Medina campaña de reelección en el 2016 tanto así como para la campaña del ex aspirante a la presidencia por el partido de la estrella el señor Gonzalo Castillo y que la OISOE también participó como una de esas instituciones en las cuales se estuvo desarrollando todo este contenido y todo este supuesto entramado muchísimas situaciones más que han sido desveladas en medio de todo este tema y uno se pregunta y se hace un llamado ¿qué más sucederá? ¿qué más estará sucediendo con relación a todo este tema? ¿por qué? ¿por qué? es vergonzoso es vergonzoso que una sola familia en caso de que todas estas imputaciones en caso de estas supuestas acciones sean tomadas por parte de Medina Sánchez y demás de comprobarse todo esto se estaría hablando señores se estaría hablando de que la familia Medina Sánchez se apoderó totalmente del poder central de la República Dominicana para realizar a cabo a través de uno de sus miembros en este caso el señor Alexis Medina para desarrollar un sinnúmero de situaciones y un sinnúmero de irregularidades a través de sus supuestas operaciones el presidente Medina se ha defendido en una serie de situaciones que se han llevado a cabo y en pocas ha reaccionado en muy pocas ocasiones a todo lo que se ha dicho pero miren en el expediente acusatorio oigan como son definidos los miembros de la familia Medina Sánchez el presidente Danilo a quien vemos en pantalla durante su gobierno fue el escudo protector de las operaciones de Alexis Medina según la PECA Alexis Medina es el principal acusado de antipulpo se aprovechó de la calidad de ser hermano del presidente para enriquecerse de manera ilícita Magalis Medina quien también es hermana del expresidente Medina maniobró para que su hermano Alexis Medina fuera beneficiado con asignaciones de contratos irregulares con instituciones del estado según establece la PECA Arcelis Medina quien también es la nueva señalada y quien también se está conociendo su nombre ahora pues tuvo una participación determinante según el expediente acusatorio en la materialización de los actos de corrupción otra de la implicada es la exdiputada Lucía Medina quien distrajo 78 millones nos vamos a pausa ahora señor director que estas informaciones están bien calientes según el expediente Lucía Medina distrajo 78 millones 110 mil millones de pesos señores en fondos públicos disfrazados de donaciones para la fundación Fundeju Fundeju Fumudeju que es una de las instituciones que ella tenía por allá y Milciades Medina le fueron emitidos dos cheques por un monto total de 37 millones de pesos los cuales estuvieron ahí pendientes y hay otra transacción que se desarrolló cerca de la finalización del gobierno de Medina en medio de todas estas situaciones habrá que ver que sucede en lo adelante cuando inicie el juicio de fondo que se empiece a conocer todo esto pero la familia Medina Sánchez pero también todo el partido de la liberación dominicana está en vilo por todas y cada una de estas acusaciones pausa señor director y en breve regresamos con más de noticias si te ve y mucho más república dominicana protege a sus niños y niñas al completar su esquema básico de inmunización le permitirás jugar y crecer con fuerza inmunitaria al nacer debes colocarle sus primeras vacunas contra la tuberculosis y la hepatitis B a los dos meses le pones la primera dosis contra el rotavirus polio y el neumococo la vacuna pentavalente le protegerá contra cinco enfermedades más a los cuatro meses le colocas la segunda dosis de esas vacunas a los seis la vacuna contra el polio y la pentavalente ya al cumplir su primer añito con las vacunas de sarampión rubiola paperas y neumococo gracias a ti ha cumplido su esquema del año recuerda que el esquema básico del niño o niña se extiende hasta los cuatro años y que las niñas adolescentes deben recibir sus dos dosis contra el papiloma humano las vacunas salvan vidas y son gratuitas porque verlos felices y sanos es lo que nos mueve un mensaje del ministerio de salud pública más cercano a su gente el idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país por esto hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana instituto dominicano de prevención y protección de riesgos laborales protegiendo a nuestros trabajadores en Wyn Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar donde estén a través de nuestra plataforma Wyn TVO estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente descarga Wyn TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Wyn Telecom Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo de emprendedores de visionarios de fajadores historias de momentos donde nos levantamos donde avanzamos donde nos hacemos más productivos historias de gente que cree que se supera que proyecta nuestra cultura que nos representa dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo Banque Reservas el banco de todos los dominicanos ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna dinámica y divertida diferente impactante rompiendo moldes si aún no lo has entendido agréganos a favorito y quédate con nuestra programación CTV está en ti en Wyn Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar donde estén a través de nuestra plataforma Wyn TVO gracias a esta iniciativa estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente descarga Wyn TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play Amazon Huawei y Apple disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Wyn Telecom Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro con Win Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Pasa por Win Ponte Nitro de una vez Con planes de 12, 24 y 36 Con los rápidos y baratos que será tu internet Quería ver la movie Ya la puedes ver Ponte Nitro El streaming no hay problema Descarga rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde Para la familia entera Y lo mejor de todo Que rinde tu cartera Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Con Win Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Ponte Nitro Con Win Nitro Con Win Nitro Señores y continuamos con más del contenido de Noticias CTV y mucho más a esta hora de la mañana brindándoles pues parte de todo el contenido informativo que se ha venido dando en la República Dominicana y en gran parte del mundo hablamos temas políticos temas sociales situaciones que se producen en el país y situaciones que se viven produciendo más allá de nuestras fronteras todo eso nosotros se los traemos cada mañana en Noticias CTV y mucho más si usted no se puede perder esta propuesta informativa señores conozca todo lo que va pasando en el mundo y gran parte de los hechos más importantes cada mañana aquí y también les invito a que me sigan a través de mis distintas cuentas de redes sociales arroba martinceberino03 ahí usted podrá buscarme y hacer contacto con nosotros para denunciar cualquier situación que esté sucediendo en su comunidad y ponernos ponernos al tanto de todo eso y claro nosotros oportunamente estaremos haciendo la denuncia como siempre lo hacemos aquí que esa es parte de nuestra labor ¿no? y parte de ese desarrollo que vamos dando día tras día en continuidad con las situaciones que se vinieron dando en el día de ayer y con lo que hemos preparado para todos ustedes miren ayer la Cámara de Diputados tenía planeado conocer nuevamente lo que es la introducción de no la introducción sino el conocimiento del proyecto de reforma de ley a lo que es el código procesal penal donde se intentaba pues buscar que ese código llegara a darse a conocerse pero no pudo ser posible llevada a la sesión no pudo desarrollarse no pudo ser llevada a cabo debido a que al momento que iba a suceder al momento en el que se iba a desarrollar todo la bancada de diputados del partido de la liberación dominicana encabezada por ese señor que vemos ahí que es el vocero de los diputados el diputado Gustavo Sánchez se retiraron de lo que era la sesión que se estaba conociendo entonces miren que sucedió señores miren lo que sucedió y vamos a escuchar parte de los alegatos del por qué los miembros del partido de la liberación dominicana se retiraron de la sesión de ayer de la camada de diputados escuchemos usted debe verse colega diputado del PRM que en el escenario que nosotros estamos estarán ustedes claro que sí estarán ustedes porque el poder el poder a diferencia del chofer es pasajero a diferencia del chofer si no recordaos Ignacio Lula da Silva en Brasil acusado por el por el ministro de justicia Moro y hoy donde está Moro donde está Lula casi en el solio presidencial de Brasil Correa en Ecuador Lenin lo acusó y tuvo que salir huyendo pero el correísmo se ve de vuelta en Ecuador viola en Argentina y el que destino ahora de manera que todo es pasajero todo es pasajero según Gustavo Sánchez esa fueron una bueno se podría decir que ha sido una gran enseñanza ¿no? que no pareciera así porque los miembros del partido de la liberación dominicana aseguraban que ellos estarían siendo gobiernos incluso más allá del 2040 señores su prepotentismo quizás la falta de trabajo quizás las atenciones los sacó del poder ahora tienen como experiencia esas declaraciones que daba Gustavo Sánchez en el día de ayer cuando el bloque de diputados se retiró de la sesión de la cámara de diputados negándose a votar por el código penal así como por el proyecto de ley que colocaría valores de deuda pública que hasta por un monto de 284 mil 79 millones 393 mil 319 pesos y todo esto la salida de los 103 diputados del partido de la liberación fue en respuesta a que la solicitud y a todo lo que se ha estado haciendo las acciones del ministerio público con relación a las menciones del expresidente de la república dominicana danilo medina se solicitó un cuarto intermedio para conocer los puntos de la agenda en el día de ayer en la sesión de la cámara de diputados con el propósito de acordar dejar los puntos de la agenda sobre la mesa salvo la colocación de los valores lo que se teme con toda esta situación y con todo lo que se ha estado llevando a cabo es que finalice sin conocerse o más bien se conoció pero no se llevó a cabo no se desarrolló de la manera debida la situación con todo lo que tiene que ver con el código procesal penal yo entiendo que eso está muy mal porque una cosa no tiene que ver con la otra claro es una respuesta por parte de la bancada de diputados salir de la sesión ustedes saben que el próximo 12 de enero es cuando la legislatura estará finalizando de ahí hasta el 27 de febrero no se podrá conocer nada que tenga que ver con modificación aprobación de leyes ni nada de eso pero fue una irresponsabilidad por parte de los diputados jugaron también de los diputados del PLD jugaron también con lo que tiene que ver la situación del trabajo que ha venido haciendo esa bancada esa comisión que se fajó a trabajar en la elaboración y reestructuración de un nuevo código que no pudo ser posible Gustavo Sánchez también dijo que es una perversidad tener que mencionar al expresidente Danilo Medina que se haga mención de su nombre en acciones ventiladas en los tribunales también el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana rechazó que se quiere insinuar de manera mediática o dando a conocer a los medios de comunicación que el expresidente Medina es responsable de la acción individual de cada uno de los miembros de su familia o funcionarios que están siendo juzgados y que están siendo señalados en medios de diferentes acusaciones que se han estado llevando a cabo desde el ministerio público ya ustedes vieron y conocen la respuesta que daba la magistrada y procuradora punta de persecución a la corrupción Jenny Berenice Reynoso en relación a todo este tema y a todo lo que se estaba hablando ella dijo que para hablar con el ministerio público que no le hablen de política al ministerio público que el que quiera hablar de política que busque político pero el que quiera hablar con el ministerio público que busque buenos abogados porque todos y cada uno de los casos de ellos están blindados están bien estructurados y que todo lo que se dijo en esas 3.445 páginas se tiene prueba de todo lo que se dijo allí las cosas cuando parecían estar un poco tranquilas para el ministerio no para el ministerio público sino para los acusados de lo que es este caso antipulpo pues parece que no pues en lo adelante o desde que se hizo el depósito de la acusación formada el pasado viernes le ha llovido sobre mojado y estas imputaciones estas acusaciones que se están haciendo son bastante serias y bastante delicadas así que vamos a ver que sucede con todo eso pero lo que yo dudo ya es que el código penal sea aprobado estamos hablando que hoy estamos a 22 le quedan 9 días a este año más los 12 días del mes de enero que ahí si usted le saca los días de fiesta por el día de reyes si le quita los dos primeros días del año el día de año nuevo que también es un día de fiesta si le quita otros cuantos años más malabará que hagan y den vuelta por aquí por allá los diputados lamentablemente y por un año más el código procesal penal su modificación su reestructuración estará siendo dejado de lado en el congreso nacional y postergando su aprobación tiene 20 años ahí un código que data desde 1844 cuando se fundó la república código que no es el perfecto no es el mejor pero que traería soluciones inmediatas a situaciones que se están dando en pleno siglo 21 que de hecho en el día de ayer un dato curioso estábamos a 21 del año por decirlo así 21 del siglo 21 a pesar de que esa coincidencia en lo que tiene que ver con la fecha se dio en el día de ayer nosotros continuamos aquí con un código procesal de esa manera eso es algo increíble yo incluso estoy decepcionado ya no creo no creo realmente que llegue la aprobación del código procesal penal nos vamos a pausa enseguida regresamos con más el contenido de noticias si te ve y mucho más lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena solidaria de gente fuerte donde ser vencidos nunca ha sido opción no lo fue ayer no lo es hoy ni lo será mañana un país que canta que exporta sonrisas y jonrones donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo ni tropiezo del que no podamos levantarnos lo vamos a lograr porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros unidos como la gran familia que somos en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera lo vamos a lograr y y ¡Suscríbete al canal! Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. ¡Suscríbete al canal! 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 Una auditoría a ese gremio de profesionales. A la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República, que verifiquen y ausculten y actúen de manera transparente en el manejo de la documentación que estamos suministrando en cumplimiento de nuestra ley orgánica 3-19. Esto lo hacemos con el objeto de demostrar que independientemente de la ausencia de competencia de la Cámara de Cuentas, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con presentarle a aquella persona que de manera transparente nos diga que tiene algún tipo de duda respecto a alguna transacción. ¿Cómo hacemos? Que es un órgano fiscalizador esté en condiciones o esté en derecho de auditar. Miguel Surum ha tenido muchísimos líos ahí en la Cámara de Cuentas. No entendemos qué es lo que pasa. No entendemos cuál es la situación. Hay una lucha de poderes, sí, dentro de lo que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Yo tengo muchos amigos que son abogados, incluso mi cuñado es abogado. Hay una lucha de poderes ahí dentro del Colegio de Abogados. Él dice que no hay mucho dinero, señor director, pero ¿por qué tanto tira y jala? Ya jalamos por aquí, ya jalamos por allá para tomar una decisión. En otra información importante, le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva al general Julio de los Santos Viola por su supuesta participación en el caso Coral 5G. Ustedes saben que la defensa de los Santos Viola, encabezada por el abogado Julio Curri, estuvieron recusando a la jueza Kenya Romero. En dos ocasiones lo hicieron, le fue denegada la recusación. La jueza continuó con el conocimiento de la medida de coerción a él que está implicado. Incluso se querellaron en el Tribunal Constitucional acerca de las acciones que se estuvieron llevando, según ellos, en su contra. Recalificaron el proceso de crónica de una sentencia anunciada porque ellos entienden que la jueza Kenya Romero ha estado desarrollando a totalidad el papel o el rol que le ha implementado el Ministerio Público desde el inicio de todos estos casos que se han venido conociendo dentro de lo que es esta decisión de los Santos Viola. Tendrá que cumplir la medida de coerción. Ahí lo vemos junto también a otro de los implicados en el principal caso, en el Coral 5G, en medio de sus labores cuando eran parte de la escolta del presidente Danilo Medina. 18 meses de prisión para Viola, a cumplir el Najayo, al igual que todos los demás implicados en el caso Coral 5G. Un caso. Dígame, señor director. No van a comer porco en puya. Bueno, son 18 meses de prisión. Si usted le calcula este... Bueno, pasado mañana se estará comiendo porco en puya, como usted dice. Si usted le calcula este mes, que no podrán comérselo. Marzos, 12 meses del año que viene, son 13 meses. Entonces, son dos navidades sin comer porco en puya, señor director, sin probar, sin probar un lechoncito. Lo que sí es que ya finalmente, luego de muchísimas dilataciones para que se conociera la medida de coerción en contra de los Santos Viola, finalmente se terminó conociendo y ahí veíamos parte de esas imágenes de cuando él era trasladado y llevado a la conducencia de todo esto. Dijo que en el día de ayer, el pasado lunes, cuando se estaba conociendo pues esta medida, que de hecho el conocimiento del dictamen se conoció ayer cuando fue enviado a prisión preventiva como medida coercitiva, al igual que a cinco de los otros que están involucrados en este caso. Pero vamos a ver, señores, qué finalmente termina sucediendo con todos esos casos cuando se han enviado a juicio de fondo en informaciones importantes de nivel global que usted debe de conocer a esta hora de la mañana, se encuentra que Joe Biden quiso tranquilizar a los estadounidenses en el día de ayer y llevó a cabo un mensaje sobre la pandemia a toda su nación para tratar de tranquilizarlos a todos en medio de esta fuerte ola de los casos positivos de Omicron que se han estado desarrollando en suelo estadounidense. Las Américas tuvieron una disminución de un 15% en las muertes por COVID-19 en los últimos meses, según la Organización Mundial de la Salud, eso es positivo. La propagación de los casos y la ansiedad colectiva están comenzando a afectar los negocios. La ansiedad es algo bastante peligroso, señores, y afecta la economía, no tan solo de las personas, sino de las instituciones y empresas de gran tamaño, no tan solo los mini empresarios, los MIPIMES, propietarios de MIPIMES son afectados por este mal. Descubren rifas para ganar narcosestas navideñas al demantelar un punto de venta de drogas en España. Oiga qué modalidad del crimen, una rifa de narcosesta navideña, canata navideña de drogas, señor, increíble. Y Juan Guaidó está más cerca de tener el control de las reservas de oro venezolanas y ha intensificado su lucha, compró de llevar a cabo el control de allá en Venezuela. Se le ha hecho difícil a Guaidó, vemos ya imposible a esta fecha que eso continúe y que pueda él finalmente quedarse con el control de Venezuela porque se ha impuesto de manera contundente lo que es el madurismo, ya no el chavismo, sino el madurismo. Así se vio en las pasadas elecciones municipales que se llevaron a cabo en ese país recientemente. De esta manera llegamos al final por hoy. De Noticias CTV y mucho más será mañana cuando a las 7 de la mañana nos volvamos a reencontrar en una nueva emisión de Noticias CTV y mucho más. Tengan todos un feliz y un excelente resto de este miércoles. Noticias CTV y mucho más.